¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Ya ando de nuevo por estos rumbos. Voy a hacer unas rajas porque mañana vamos a ir a casa de mi mamá a comer y a mí me tocó llevar rajas. Pero ahorita ya terminé de pelar estos chiles y voy a pelar este, pero te voy a contar que ya es el último que me queda. Descubrí en el canal de Ale Nava, una vez estaba viendo yo una receta y vi que estaba pelando los chiles de esta forma. Y así se pelan bien rápido. Y pues me gustó y ya adopté esta técnica para pelar los chiles. Mira, es con un cuchillito de sierra y ya nada más le pasas así el chile. No sé por qué yo no lo había descubierto antes. Mi hermana cuando lo compartí por ahí en Instagram me dijo que ella siempre lo hacía así. Y yo, ¿y por qué no me habías dicho? Pero está bien fácil pelar los chiles de esta manera que estarlos pelando así, estarlos descarapelando así con los deditos. Y pues ahorita no traigo guantes, ¿verdad? Porque ando haciendo aquí y allá y agarrando agua. Pero bueno, te quería compartir este tip que ahorita me voy a poner a hacer rajas porque mañana vamos a ir a comer a casa de mi mamá. Y ya está. 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 Esa así, cadenita, todo se comienza a descomponer. Primero fue la tele y que al final el esposo y el hijo la quebraron por error. Entonces no tenemos tele de TV, se me cayeron los platos y ahora a la secadora se le ocurre descomponerse. Así es que pues ahí va a traer un billetillo atorado y aquí el esposo la estaba desarmando para ver si me la puede arreglar, que yo estoy segura que sí. Y pues que ya tenía unas cuantas semanas batallando con la secadora que la ropa me salía húmeda y le daba varios ciclos y nada más no quería secarme bien. Entonces pues ya le había limpio el filtro. El esposo le echaba la culpa a la lavadora. Decía que era la lavadora, que la lavadora no estaba exprimiendo bien, pero no, ya es, ya vio, ya la checó, ya abrió la secadora. Acá están otras partes, ya tuvo que abrir la secadora porque el tambor se escuchaba como que estaba suelto, como que cada que le metía ropa fuera mucha o fuera poquita, se escuchaba así como que, pues se escuchaba suelto. Y la checó y sí, era algo del tambor y creo que lavanda y no sé qué tantas cosas, entonces pues me la va a arreglar. Mira, creo que esto es algo de lo que se le estuvo dañando, se le desgastó, no sé, pero pues al parecer me la va a dañar, me la va a arreglar. Este, ya lleva varias reparaciones el esposo de mi secadora. Un día se me quebró este mugrerito y o sea, carísimo. Ahí sale como comprar otra secadora, pero lo estuvo pidiendo en Mercado Libre y ya me lo arregló porque la quebré. Este, le di vuelta y el mecanismo de la, pues el mecanismo para darle el ciclo se quebró y salía bien caro, o sea, como 5 mil pesos el dichoso mecanismo. Creo que le salió como en 2 mil al final, no sé, pero una cosa muy cara. Y ahora me estaba dando el chisme de cuánto iba a salir el chistecito de la secadora y va a salir como en unos mil quinientos pesos. Ay no, billetes que traen atorados. Y acá es la parte de la, bueno, aquí va la secadora y esta es la lavadora y por acá pues me aventó todo lo que tenía arriba de mi secadora y luego se estuvo encontrando, está todo cochino, se estuvo encontrando dinero de mi secadora. Este, no sé dónde está mi, ah no, ya me la llevé. Tengo una alcancía para echar ahí las, las moneditas o los billetes que le puedan dejar a la lavandera, pero pues bueno. Así está la situación actual con mi, con mi lavadora y mi secadora. La lavadora sí funciona, la que no funciona es la secadora, pero ahí hay un billetillo atorado. Y estaba todo cochino por aquí, el esposo ya lo limpió, pero pues se queda pegado con toda la pelusa que le sale de la secadora y ya estuvo limpiando aquí el piso. Y bueno, pues ya luego te estaré contando el chisme a ver si el esposo pudo arreglar la lavadora y ya changuitos para que no salga tan calo toda la compostura y pueda seguir secando en mi secadora. Creo que hace ratito dije lavadora, es secadora. Y ya ves que te conté que estaba haciendo unas rajas para ir a comer a casa de mi mamá. Bueno, pues aquí ya vamos en camino. Mira, mis hijos van todos partidos. Nos organizamos para hacer unas gorditas de harina y cada quien iba a poner unos guisos. Y aquí me tienes a mí paloteando las tortillas, no, las gorditas de harina. Mientras yo paloteaba, mi mamá las estaba cociendo y mis hijos nos estaban ayudando a hacer los testalitos. Nos quedaron bien deliciosas. Y la verdad que por estar aquí en la cocinada y todo eso, se me olvidó grabarte lo que estuvimos haciendo allá y cómo no la pasamos. Así es que solamente te ando compartiendo un poquito de lo que fue la visita a casa de mi mamá. Este se rompió. Va de nuevo, va de nuevo. Aquí, 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 ya está. ¿Te hay desechado? Sí. No le salió tampoco. Va de nuevo, va de nuevo. Sí. Ahora pues ya, ya nomás eso. Está muy chiclosa. Confirmo. Aquí mi hermana llegó un poquito tarde a la casa de mi mamá y le estaba enseñando cómo hacer una gordita de harina y para hacer su primera vez le quedaron muy bien. Así es que ya la próxima vez la vamos a citar más temprano para que llegue temprano y pueda hacer gorditas junto con nosotros. Y bueno, pues yo ya me ando yendo. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber llegado hasta este punto del video. Y ya sabes, suscríbete, comenta, corazoncito, like y todas, todas esas cosas que tú ya sabes. Y nos vemos pero bien, pero bien prontito. Así es que ¡Adiós! 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 y y y y y y